La entrevista A las 6 de la mañana, 39 minutos, saludamos al Vicecanciller General de la República, Francisco Coy, nos visita aquí en los estudios de Colombia Hoy Radio para hablar sobre muchos temas de nuestras relaciones internacionales, de las labores de la Vicecancillería. Señor Viceministro, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. A las 6 de la mañana, 39 minutos, saludamos al Vicecanciller General de la República, Francisco Coy, nos visita aquí en los estudios de Colombia Hoy Radio para hablar sobre muchos temas de nuestras relaciones internacionales, de las labores de la Vicecancillería. Señor Viceministro, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Importante conversación, vamos a sostener con el Vicecanciller Francisco Coy en temas relacionados con la migración segura, con la política exterior de Colombia, así como esta estrategia de Colombia en África, como esos viajes internacionales, esa relación bilateral con países como Japón, Estados Unidos, Venezuela, entre otros temas importantes, como también el retorno de nuestro patrimonio arquitectónico y arqueológico. Me encanta ese tema. Más que todo a nuestro país. Qué chévere. El Vicecanciller, Francisco Coy, tiene 30 años de carrera diplomática, embajador por carrera diplomática, y además, pues, nos representa en los distintos escenarios internacionales. Y nos gustaría empezar esta conversación, si le parece, con un tema tan importante y que toca muchas fibras, y es la migración irregular, y esa apuesta que el gobierno del cambio está presentando, precisamente para que sea una migración segura. ¿Cómo avanza el tema? ¿Cómo está esa relación con Venezuela, con Panamá en este caso? Y esos puntos de movilidad segura que se está ejerciendo desde la Cancillería. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y para poder presentar lo que se está haciendo desde la Cancillería, que en general es un esfuerzo de gobierno. Nosotros simplemente somos como voceros ante otros gobiernos y otras instituciones. Migración segura. Bueno, es un tema complicado. Creo que es un reto que Colombia pocas veces había enfrentado, o tal vez por primera vez en la historia, había enfrentado una situación migratoria como la que se ha vivido particularmente en los últimos dos años, y si uno se extiende un poquito más, los últimos cinco años con la migración proveniente de Venezuela. Colombia resultó en medio de unos flujos migratorios en dos sentidos, desde Venezuela y desde el sur del continente. Hemos estado hablando con los otros países, con Panamá y con Estados Unidos específicamente, sobre la manera de manejar esto. Acabamos de concluir un acuerdo con Estados Unidos para que funcione en Colombia eso que llaman puntos de migración segura, donde se van a procesar personas de algunas nacionalidades que tienen derecho a aplicar por medidas de protección internacional en Estados Unidos. A cambio de eso, de esa facilidad migratoria que tendría lugar en Colombia, los ciudadanos colombianos que aspiran a que estén en proceso migratorio en Estados Unidos van a recibir acceso a programas migratorios de ellos. Es lo que se está haciendo. Estamos trabajando con ellos. Igual en el ámbito regional estamos promoviendo una conferencia latinoamericana sobre el tema. 6.43 en vicecanciller Francisco Coy, si el país no había vivido ese reto de una migración y por supuesto somos país de paso, que recibimos esos flujos migratorios y pues que están allí en este tema, sobre todo para pasar el Darien. El mensaje claro de este programa de la migración segura es no arriesgar la vida, porque es que en el Darien se pierde. Exacto, sí, hacia eso vamos, estamos empezando, de hecho creo que esta semana ya empezaron a agregarse por las redes sociales mensajes sobre la necesidad de migrar con cuidado, no asumir migración riesgosa. Habrá quien cuente historias exitosas de que llegó a destino, pero la mayoría de las historias no son así de buenas. Se toman riesgos muy grandes, tanto en la seguridad física como el riesgo de que cuando llegue al país de destino lo devuelvan y no siempre a las mejores condiciones. Entonces ahí lo que le estamos pidiendo a la gente es que considere muy bien ofertas sospechosas de que le van a dar empleo, que le van a dar condiciones particulares, porque normalmente detrás de eso que es organizaciones criminales tratando de sacar ventaja de la necesidad de la gente que migra por razones distintas, a veces simplemente buscando una mejor situación de vida, pero los riesgos son demasiado altos y no valen la pena. Para el conocimiento de todos, esta campaña de la cual habla el vicecanciller se llama Por ti y por todos, las cosas que no te contaron, que hemos estado contando a través de los micrófonos del Informativo Colombia Hoy y son testimonios de personas que han cruzado, que han migrado de manera irregular y están contando su historia para que los demás no lo repitan, en donde justamente los engañan con trabajos, no les cuentan en realidad lo que se vive al cruzar el tapón del Darier. Una iniciativa que lo que busca Johan es generar conciencia en no migrar de manera irregular, sino que hacerlo por las vías legales, en donde ya Colombia tiene una estrecha relación con diferentes países para que los colombianos y colombianas que estén pensando y decidiendo buscar un mejor futuro en otro país, lo logren. Sí, y además viene oportuna esa campaña. Sigamos hablando, vicecanciller, de ese tema, que creo que merece todo el tiempo que sea necesario por la importancia coyuntural que tiene. Y le quiero hacer un par de preguntas, si usted me lo permite. La primera de ellas, dentro de todo este trabajo que de manera interinstitucional el gobierno nacional viene haciendo para atacar el tema de la migración irregular por el tapón del Darien, han identificado si Colombia definitivamente solo es un país de cruce de ciudadanos de otras latitudes, de otras nacionalidades, o Colombia también está generando y aportando un número muy alto de con nacionales que usan ese mismo canal de migración irregular. Y las bandas criminales o los grupos criminales que están detrás de esta migración irregular son también organizaciones transnacionales? O en Colombia mismo se está generando ese tipo de migración irregular a partir de la delincuencia? La respuesta que ahorita es todas las anteriores. La verdad es que Colombia ha sido tradicionalmente un país expulsor, es decir, un país donde su población migraba hacia otros destinos. Había unos sitios típicos a donde se llegaba, Estados Unidos, España, Venezuela. Y en los últimos cinco años eso empezó a cambiar y se volvió receptor de una gran parte de la población venezolana que salió de su país. De los más o menos siete millones de personas que se considera que salieron de allá, hay cerca de tres millones en Colombia registrados, identificados. No es un cálculo, es más o menos, es una cuenta segura. Pero de los otros, el resto de los otros cuatro millones, la mayoría pasaron a través de Colombia hacia otros destinos. Entonces eso nos convirtió en país receptor y país de tránsito. Además de eso, hay un flujo que viene del sur, sobre todo que empezaba el norte de Chile. Chile cambió su política migratoria frente a la población de Haití que había recibido y eso provocó un flujo de personas tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces en un momento confluyeron los dos flujos a los que me refiero. Parte de la migración saliendo de Venezuela tratando de llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica y el flujo que venía del sur. Todo eso confluyó en el Darien y la población que tenía la intención de pasar a través de la selva. Y a eso también se le sumó grupos colombianos que intentan migrar hacia Estados Unidos. Es decir, ahí se dieron todos los fenómenos. Era difícil explicar sobre las causas normales de la migración. Normalmente están precedidos por crisis económicas, por situaciones políticas tensas o una explicación que se intentó dar acá tenía que ver con los efectos de la pandemia. Pero eso no alcanza a explicar completamente la cantidad de personas que se estaban moviendo. Y lo que encontramos en principio es una actividad sobre todo de bandas criminales transnacionales multiactivas que tienen, que participan en negocios de todo tipo, tráfico de drogas, contrabando, tráfico y trata de personas y que son en su carácter multinacionales específicamente. Vicecanciller, precisamente usted menciona un crimen transnacional y de ahí un trabajo articulado que se está haciendo entre la Cancillería, Migración Colombia y las autoridades migratorias de Panamá. En este momento, ¿cuáles son esas acciones concretas que se están adelantando para mitigar esta acción criminal para que deje de engañar a las personas? Básicamente es lo que se está haciendo. Esa tarea de prevención, parte de esta campaña que estamos haciendo para pasar el mensaje que no es una buena apuesta a tratar de pasar a pie el tapón del Darío y acciones contra las bandas criminales que promueven este tipo de migración. Y además, digamos, toda la coordinación sobre la política migratoria de los dos países. ¿Y con Estados Unidos, cómo avanza ese proceso de migración irregular? Acordamos que Estados Unidos van a operar aquí en lo que llaman puntos de migración segura donde se van a procesar ciudadanos de nacionalidad venezolana, cubana y haitiana que ya estaban en Colombia con fecha 11 de junio y son personas que califican para protección internacional, ya sea asilo o refugio en Estados Unidos. Entonces, hicimos un programa que en su primera etapa va a durar seis meses después de la cual se revisará y verá si se expande, si se continúa o se modifica. Bueno, usted ya nos contó ese trabajo interinstitucional que se está haciendo también internacional con Estados Unidos. ¿Cómo va la cosa con Panamá? Bien, bien. Obviamente las relaciones con los países fronterizos siempre están llenos de dificultades. Por el carácter difícil de nuestras fronteras, pero yo diría que en general bien. Hay diálogo entre las autoridades, hay una gran cantidad de temas con los cuales es necesario establecer acuerdos. Yo diría que no hay dificultades distintas de las que se derivan del día a día y las dificultades de los problemas que no son pocos. Que no son pocos y que no es fácil. Es un tema complejo de mucha arquitectura y de mucha pinza, pero vamos bien. Sí, yo diría que bien, yo no registraría ningún problema significativo. Los problemas son los que tenemos que enfrentar, seguridad, migración, temas ambientales y demás, pero estamos hablando de todos esos temas con ellos. 6 de la mañana, 51 minutos, Bici Canciller, sin duda alguna. Este tema de la migración fundamental, muy importante cuando estamos hablando de seres humanos. Yo aquí le quiero cambiar un poco el tema porque hay una buena nueva, como diría yo, recién salidita del horno que a mí personalmente y yo sé que a todos nosotros nos alegra bastante. Y así conocimos en las últimas horas que la Cancillería sigue recuperando patrimonio arqueológico. Y se recuperaron entonces 77 piezas que al menos están confirmadas, que sí, efectivamente son prehispánicas, que hacen parte, digamos, de nuestra historia y que van a ser repatriadas desde Alemania. Cuéntenos un poquito de este proceso. ¿Cómo es llegar y decidir en Alemania? Perdón, señores, pero eso es de nosotros, no lo devuelven. ¿Cómo es ese proceso para que lleguen esas piezas de Nuevo Colombia? Hay varios vías por los cuales se llega a estas acciones. En principio hay una cantidad importante de material arqueológico de Colombia regado por todo el mundo. Este es un nuevo ejercicio de un proceso que se había adaptado previamente. Muchas de estas cosas estaban en colecciones privadas o algunas instituciones oficiales, museos o cosas así. Lo que se hace es una vez se determina que en efecto piezas colombianas se hablan con las autoridades del otro país para proceder al retorno. Y esto que ya se hizo con Alemania se había hecho en el pasado con otros países. Y repito, hay piezas colombianas que salieron del país hace mucho tiempo, más de un siglo en varios casos. Y el retorno es producto de gestión de nuestras misiones diplomáticas, en este caso en Alemania, bajo las instrucciones del canciller, y que llevan a esos resultados satisfactorios como la devolución de estas piezas que ahora estamos en plan de exhibirlas en la cancillería para que los colombianos que llegan allí y cualquier otra persona que quiera verlo las pueda conocer. Bueno, le quería preguntar eso, pero ya usted lo acaba de mencionar. ¿Dónde entonces se pueden ver estas piezas? Tanto esta 77, como usted bien menciona, han sido más de 500 piezas que en este año del gobierno del cambio han sido recuperadas. ¿En la cancillería entonces podemos verlas? ¿O cómo se acerca una de estas piezas? Porque bueno, muy chévere que vengan a Colombia, pero las queremos conocer. Hay algunas que están exhibidas en cancillería, pero la responsabilidad del manejo de las piezas finalmente corresponde al Instituto Colomiano de Tipología e Historia. Entonces estamos trabajando en la forma de exhibirlas públicamente. Ahí necesitamos museógrafos, gente que conozca bien esto para que las clasifique, que las catalogue, las presente. Y sobre la exhibición estamos viendo las formas de hacerlas de una manera más amplia y más accesible a todo el mundo. en los próximos meses. Partiendo de eso, de esas 539 piezas que ya han retornado al país gracias a un trabajo que ha hecho la Cancillería de Colombia con otros países como España, Alemania, entre otros. Eso hace parte de la política exterior de Colombia que maneja distintas líneas de trabajo. ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno del cambio en la política exterior de nuestro país? La política exterior es un complemento de toda la política pública que está adelantando el gobierno. Es parte de la estrategia que busca convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. De hecho, cuando se habla de potencia mundial, ya tiene un elemento internacional. En el plan de desarrollo, lo que tiene que ver con política exterior está presente en todos los capítulos del plan. Hay un anexo específico sobre las implicaciones internacionales de plan de desarrollo y lo que apunta es a complementar con acción exterior lo que se intenta internamente. Todo lo que tiene que ver con justicia social, justicia ambiental, justicia económica, se complementa por acciones de la política exterior. Y lo que estamos tratando de hacer a través de la política exterior es generar espacios internacionales donde la voz de Colombia sea importante. No solo por, digamos, no es un tema de una idea, es porque es bajo la noción de que los problemas más importantes que enfrenta Colombia y que enfrenta el mundo dependen en buena medida de acción colectiva, de la cooperación con los otros países. Cuando uno piensa en temas como los temas ambientales, cambio climático, los temas migratorios de los colombianos, hace un rato, los temas de drogas son problemas que no se pueden enfrentar efectivamente de un solo país y lo que se requiere es la cooperación. Entonces lo que estamos buscando es ejercer un liderazgo en temas claves, en principio ejercer un liderazgo desde la región sobre temas globales. Hay un concepto que es el plan de desarrollo que dice liderazgo regional en temas globales. Y estamos apuntando hacia eso porque entendemos que es necesaria la acción con nuestros socios, nuestros amigos alrededor del mundo para enfrentar problemas del planeta, pero también en su expresión en Colombia. De ahí, vicecanciller, la importancia de la relación bilateral de Colombia con estos países en donde el presidente Gustavo Petro día a día se ha ganado un liderazgo internacional en temas ambientales, en temas de política contra las drogas, en temas de narcotráfico. Allí quisiera preguntarle, y que usted lo menciona, en el Plan Nacional de Desarrollo, el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores está de manera transversal, apunta a todos esos tres ejes estratégicos. Todo eso va relacionado a dos palabras importantes para el gobierno, la paz total, paz total en nuestro país y cómo desde la Cancillería se logra conseguir esto para Colombia a través de esa relación estrechamente con los países. Sí, aquí le estamos diciendo a todos nuestros socios y amigos alrededor del mundo que el compromiso del gobierno con la paz es absoluto, que empieza por un compromiso pleno con el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, pero además con las otras iniciativas que tienen que ver la negociación con los dos grupos armados, lo que está en curso con el ELN, con lo que se está empezando con el Estado Mayor Central, con las otras disidencias de las FARC y también lo que tiene que ver con los grupos criminales donde hay más que una negociación, es un tema de sometimiento a la justicia. Todo eso son mensajes que se llevan a la comunidad internacional bajo la idea de que para conseguir desarrollo se requiere la paz, es un prerequisito para el desarrollo pleno, por eso un esfuerzo tan grande. Y eso también tiene una expresión en política exterior frente a temas que tienen que ver con situaciones de otros países y por ahí pasa la nueva política hacia Venezuela que implicó primero la reanudación de las relaciones con todo lo que significa, pero también jugar un papel constructivo frente al proceso interno de ese país. La paz no solo internamente, sino también más allá de las fronteras. Vicecanciller, quiero devolverme un poquito porque hemos visto aquí en las redes sociales también unos pronunciamientos desde el Quindío, algunas entidades académicas y de historia que le piden al gobierno hacer las gestiones con España para el Tesoro Quimbaya. ¿Eso se está trabajando? Sí, sí, esta es una discusión larga, compleja, pero que... Son más de 140 piezas, ¿no? Sí, sí, es... 150, algo así. Están exhibidos en un museo en Madrid, pero sí, es una discusión que va avanzando, hay unas hipótesis de arreglo que creo que nos conviene a los dos lados porque obviamente aquí hay posiciones de Estado de los dos lados que reclaman la propiedad sobre eso, pero hay un diálogo que avanza bien, los resultados espero que se vean pronto, pero sí, estamos trabajando en eso y yo esperaría que en el curso del próximo año o algo así se pueda hacer un anuncio importante sobre eso. Vicecanciller, hay... Sí, y creo que ha hecho la tarea más porque era un... Un pendiente. Un pendiente que teníamos directamente del departamento de Quindío que sabiendo que usted iba a estar con nosotros, pues querían conocer información sobre esa gestión. Por la suerte de estas piezas. Sí, Vicecanciller Coy, volviendo al tema de política exterior, ya estaba usted hablando de paz total y creo que hay un tema fundamental que ha hecho también al presidente Gustavo Petro un líder rápidamente en la comunidad internacional y es la lucha medioambiental y la lucha contra el cambio climático ha puesto a Colombia en un escenario muy visible donde todo el foco internacional se centra en lo que el presidente Gustavo Petro ha impartido con la comunidad internacional. Usted ha hecho recientemente esto también en algunos escenarios internacionales donde se está llevando la política medioambiental de Colombia y nos está ubicando en el escenario del mundo, ¿no? Así es, el presidente ha insistido mucho en que la crisis climática es una crisis existencial del planeta y hay una amenaza real de una situación irreversible y que está llevando la necesidad de actuar pronto frente a eso. No es una invención del presidente, eso está sustentado en datos científicos, los informes de los paneles sobre el cambio climático dicen que estamos muy cerca del punto de no retorno y que es el momento de actuar. Y frente a eso hay unas propuestas específicas, Colombia es un país amazónico, tiene una gran cantidad de bosque húmedo tropical que tiene un papel fundamental en la regulación del clima. Lo que se está pidiendo es ver de qué manera se financia la recuperación, la preservación de la selva que tiene un papel en la regulación del clima importante y está promoviendo esta propuesta de canje de deuda por acción climática en ese sentido. Y sobre eso también estamos convocando a la comunidad internacional a debatir este tema y lo de este de canje de deuda por acción climática es una de las ideas que se están abriendo paso. Estamos en diálogo con el vice canciller general de la República Francisco Coy con anuncios importantes hablando de migración segura, de la repatriación de los objetos precolombinos, de nuestro tesoro precolombino a nuestro país y de múltiples acciones de la política internacional de Colombia. La política internacional de Colombia que inició en el gobierno del cambio con la apertura, con la relación directa con Venezuela y de ahí esas múltiples alianzas que se ha desarrollado entre el gobierno nacional y el gobierno venezolano, pero también visitas a Japón, Estados Unidos, la Unión Europea y una estrategia importante en donde usted estuvo allí presente que es la estrategia Colombia en África que lo que busca principalmente es regresar, regresar a nuestro pasado, reconocer nuestro pasado e impulsar los distintos aspectos de nuestra herencia ancestral. ¿Cómo nos fue y cómo se sigue implementando esta estrategia entre Colombia y el África? Sí, es uno de los temas en que uno puede pensar que hay una diferencia grande en la política social de este gobierno frente a los gobiernos precedentes. África es una región del mundo que, por decirlo de una manera se había abandonado durante mucho tiempo nuestra presencia en este continente era casi que marginal y la acción ante ellos casi inexistente. La vicepresidenta recibió cuando el presidente le encargó funciones trabajar los temas con las comunidades con los grupos técnicos afro e indígenas y lo que tenía que ver con la cooperación internacional para hacer para promover a esos grupos técnicos y eso llevaba directamente a la necesidad de revisar la política hacia África. Entonces lo que hicimos junto con la vicepresidencia fue plantear una estrategia para regresar a África usted lo ha mencionado hay un vínculo histórico que se había abandonado hay unos factores culturales hay unos factores de identidad en una cantidad de temas que hemos encontrado y que apunta básicamente a aumentar nuestra presencia y hacerla permanente en este continente y la gira de la vicepresidenta sirvió para lanzar esta idea tendrá acciones más adelante pero en principio el compromiso es abrir unas nuevas embajadas ya se ha acordado espero de aquí al final de año tener abiertas las embajadas en Senegal y en Etiopía y habrá luego una segunda gira de la vicepresidenta seguramente con el canciller por el lado occidental de África porque en esta primera primera gira se hizo por el lado oriental pero más allá de lo que son episodios aislados una visita a la apertura de la embajada lo que se intenta es generar unos vínculos permanentes hemos encontrado que los países africanos África en general es la región del mundo que está creciendo más rápidamente en términos económicos estos son mercados muy interesantes por ejemplo Colombia la mayoría del mundo exporta fundamentalmente productos básicos África es una región donde nuestros exportadores pueden vender productos de valor agregado y encontramos en la gira que había ya presencia de empresarios colombianos en estos países por ejemplo en confitería buena parte de la que se consume en África es de origen colombiano por lo menos la mitad de eso lo que estamos mirando es que que bueno saber eso ya que no nos imaginaría como se dice en el eje cafetero la banana colombiana en África una bananita de anís por ahí en África el dulcecito pequeño en África los bombones son colombianos y habían llegado los empresarios antes que el Estado a veces el Estado es lento en recolver esas cosas pero lo que estamos encontrando es que hay grandes oportunidades y hay países como por ejemplo Kenia 75% de su energía es limpia entonces hay una experiencia importante para aprender de ellos lo que tienen que mostrar por ejemplo en turismo comunitario turismo ecológico entonces hay hay una posibilidad de explotar y de generar relaciones de de alianza con ellos de los dos lados no se trata solamente de ir a vender cosas o comprar la industria sino que hay una gran cantidad de cosas que se pueden trabajar y esto se recibió muy bien en los países africanos cuento un poco la anécdota de que cuando empezamos a hablar con ellos en una reunión que tuvimos en Cuba con los embajadores africanos junto a la vicepresidenta nos decían pero cuál es el interés de Colombia en África entonces que tienen que ver con África que nos dijimos es que casi el 20% de la población colombiana es afrodescendiente entonces nos miraban con sorpresa no tenían idea resulta que Colombia en las Américas es el tercer país con descendencia afro tenemos mucho que hacer los vínculos históricos además de esta agenda digamos de tipo práctico comercial de cooperación hay un vínculo histórico hay una agenda de reparación en la agenda cultural hay unos vínculos en términos de cultura de música que son muy profundos que es lo que vamos a tratar de fortalecer y el criterio ahí que siempre repetimos vamos a África para quedarnos para abrir las embajadas este año y en tres o cuatro años retirarla que es lo que hemos hecho en el pasado aquí la idea es llegar quedarnos y generar una relación de largo plazo con una región del planeta que es muy importante Vice Canciller y hablando de largo plazo hablemos sobre lo que viene para la política internacional para la política exterior de nuestro país ¿qué plan se tiene? bueno estamos viendo el mundo está en un momento de transición un momento difícil con unas crisis importantes se está reconfigurando la relación de poder nosotros lo que buscamos es mantener relación con nuestros socios tradicionales seguir trabajando con los socios obvios con Estados Unidos con la Unión Europea con nuestros vecinos lo que lo que intentamos acá es por primera vez yo llevo más de 30 años en este ejercicio Colombia tiene una política clara de ejercer influencia internacional siempre se ha dicho que Colombia jugaba un poco a ser el tibet de Sudamérica que estaba aislado ahora estamos tratando de ejercer liderazgo en los temas en los que tenemos capacidad de decir cosas importantes eso en la jerga de los que trabajamos se llama la vocación de potencia regional media es lo que estamos tratando de hacer repito no solo por un tema de imagen ni nada de eso sino porque en la práctica cuando se actúa internacionalmente normalmente eso tiene un efecto en lo interno y es lo que estamos tratando de hacer muy bien señor vicecanciller general de la república Francisco Coy gracias por estar con nosotros en Colombia Radio rico cafecito la señora Rosita nos hace un cafecito delicioso lo hizo como como le pedí fuertecito cerrero decía mi papá siete diez gracias vicecanciller por estar con nosotros ya regresamos seguimos con más noticias información aquí en Colombia Esta es Colombia Hoy Radio emisora web conectada con todas las regiones voces y valores del país diverso Colombia Hoy Radio